hola estoy aquí en ese nuevo juego que encontré por internet se llama titan arena acabo de emparejar una partida no había encontrado nada vamos a verlo a ver qué tal ah ya morí ah aquí creo que tengo que proteger mi torre vamos a proteger mi torre y yo quiero el premio mayor el premio mayor es mío ah me morí pero me dieron jamás jamás ya me cargó el superfugio muero muero vamos vamos reparecite reparecite hola ese granulón que chilero está no sé qué poder es no tengo que venir a destruir esto ah la granulón no sé qué poder es tengo que proteger mi torre y ir a atacarla tengo que atacar la torre oh si ah eso ganamos ah ya lo entendí tengo que destruir la torre enemiga estoy bueno estoy bueno buen jueguito está buena partida play again ah aquí les puedo vivir como amigos no voy a regresar casi titan arena me dieron px y de nivel y me dieron unas monedas nice está bueno recomendable supuestamente este juego después los skins que son estos van a valer dinero es un juego como un juego NFT pero posiblemente más adelante les traiga más información si les gusta este video o quieren saber más del juego comenten dejenme abajo en la caja de comentarios si les gustaría y vean hasta la próxima chao